Te pongo horario Míralo a mi lado, si están todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Chica fresa, le gusta el pibí, manejo un pibí Rompe la red de cuando se pone bikini, solo me inocuma un pibí Ella es mi siri y me contesta, no se me van a caer en el escenario Me invita a bailar, dice que bueno estoy yo Le gusta la movidía, que la lleve pa' noche Hago que baile, cuando se pone lento Me gusta cualquier defecto, dice que no En shop shop te reconoce Y sale, te aprovechame y nos separe Mucho pero no hay que me iguales Es que soy el número uno Y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren ver tu cuerpo Vente que lo subimos al escenario Yo no compro con mis dorados Ni chano ni nado, sientan todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos ¡Arriba, Jardino! ¡Ya! ¡La palma, la palma! ¡Las manos arriba, las manos arriba! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! Hay algo que me gusta de ti El día estoy algo que me encanta Creo que no es necesaria para ti Me vuelve loco con tu pelo Juego al canto piel Tu cintura, dura, dura, eh Me vuelve loco con tu pelo Tu boca, tu piel Tu cintura, dura, dura, eh ¡Señor! ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida! Lo más simple Porque es la más importante En la cama se te duele el olor De tu perfume Tu eres más bellaca Yo soy tu bellaco ¡Arriba, cabrero! Ella sabe que está buenota Y no la presume Si yo fuera surdato Y supiera una foto No viene ¿Para qué? Pa' que en todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Las ondas tienen Que abriendo luces Y en la calle No sueño Yo el romero Por ti me quito Si tú me lo pides Yo me muerto Y sube un serpí Pa' que vea lo rica que tú estás Que tú estás Las ondas tienen Y apretar ¡Ey! Tú no eres venecita Tú eres venecita Tú eres venecita Tiki-tota Se te nota Se te nota Que gustan los tikios Cuando estás en la nota Siento que no sirve Quédate porque vamos a tomar un carnet ¡Guau, mami! ¿Cómo hacemos? ¡Mire acá! ¡Eso! En la calle No suelto No ponemos Chico 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 Si estuvieses a mi lado Cuánto te quería Yo sé que duraría Porque tengo tanto Tanto pa' darte Y pa' entregarte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita Que son lo de nita Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo con siempre Lavado y prínente Tú la fruta perdida Y yo la serpiente Me quiere Pero qué rico que te vale Tienes que hacer para verte Pa' tener tu carita Que son lo de nita Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo con siempre Lavado en mi mente Con mis ojos de nuevo Senten el deseo de vol Y llegó el momento de De mover la cintura ¡Vamos! ¡Vueva! ¡Vueva la cintura! ¡Vueva! ¡Vueva la cintura! ¡Vueva! ¡Vueva! ¡Bola, bola! ¡Opa! ¡Sí! ¡Ocha! ¡Así es el encargo! ¡Escucha!